Hola, buen día, mi nombre es Maritza Mercado y pues bueno, yo te doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio. La intención de abrirlo es para compartir las herramientas que a mí me han servido y me han funcionado a lo largo de la vida y que espero a ti también te funcione. Y pues bueno, el primer tema del día de hoy que quiero tratar es de las emociones. Pero quiero partir de la primicia de que si estás viendo este video no quiere decir que tengas algo descompuesto o que tengas algo que arreglar en ti. Y las emociones culturalmente no son muy populares, que digamos, no toda la gente los conoce. Por eso es que me interesaba abrir este espacio. Y pues bueno, aclarado esto, quisiera que pasáramos al tema de las emociones. Que es, o nos han educado, que hay emociones buenas y hay emociones malas. Y esto es totalmente incorrecto, porque las emociones simplemente existen y están ahí para resguardarnos, para cuidarnos, para guiarnos de lo que debemos hacer o de lo que no. El problema es que vamos creciendo de esta manera y pensando así. Y por eso es que hay tantas parejas infelices, o por eso es que hay tantos empleados enojados o que no disfrutan su trabajo. Y es que de niños nos han dicho muchas frases como Los niños no deben llorar, las niñas se ven más bonitas calladitas. O es más, la que nos hacen o nos dicen muy seguido es No pasa nada. Algún niño tiene miedo de subirse a algún columpio o algún juego y que es lo primero que le decimos Pero si no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que el miedo que tenemos no lo debemos de sentir. Que debemos de estar felices, contentos, alegres por ir a un parque. Pero la verdad es que sí pasa, y pasa mucho. Y al hacer esto, no estamos respetando los sentimientos de los niños Y mucho menos estamos enseñando a manejarlos Porque tratar de vivir pensando que las emociones son incorrectas O lo que sentimos es incorrecto Y tratar de reprimirlas Es como si quisiéramos quitarle el foquito de la gasolina al carro Que prende cada vez que nos falta la gasolina Porque no me gusta que el foquito prenda Porque aparte es muy tedioso ir a la gasolinera Y gasto dinero Entonces, ¿qué es lo que hago? No, pues le quito mejor el foquito Pero eso no resuelve que no tengas gasolina en el carro Entonces, pues bueno La primera tarea que les quiero dejar del día de hoy Es exactamente eso Que no repriman sus emociones A lo mejor al principio va a ser difícil reconocerlas Porque no las hemos tomado en cuenta durante muchísimos años Pero poco a poco las vamos a ir conociendo Entonces, yo lo que te quiero dejar de tarea el día de hoy es eso Que vayas conociendo tus emociones Que le pongas nombre y apellido a cada una Que veas cómo te sientes con ellas Y ya más adelante vamos a ir viendo la manera de manejarlas Y pues bueno Espero te haya gustado este video Te sirva y lo compartas Nos vemos el próximo lunes Gracias